Confero es una empresa que nació en el año 2005 en la ciudad de Tunja. Es una empresa que se dedica a la comercialización de materiales de la construcción de mal o no de las principales fábricas del país. En este momento, como todos podemos saber, nos estamos enfrentando a una situación que nadie preveía, es algo que no pasaba por la cabeza de nadie. Nos hemos visto afectados. En este momento, en los meses de marzo, abril y mayo, hemos tenido una reducción de un 60% aproximadamente. A raíz de esto empezamos a buscar soluciones. Obtuvimos un crédito de 75 millones de pesos con la línea Banco Oldes Colombia Responde. Ese fue un crédito bastante beneficioso, nos dieron unas condiciones muy favorables. Fue un crédito a 36 meses con una tasa del 10.44 efectivo anual. Y un plazo de 36 meses con 6 meses de gracia. Estos dineros los vamos a utilizar principalmente en el pago de nómina, pago de proveedores, y vamos a destinar 10 millones de pesos para un proyecto de innovación que venimos trabajando desde hace algún tiempo y con el que estamos seguros vamos a salir adelante. Bueno, señores empresarios, los invito a que estemos pendientes, estemos pendientes de las noticias, estemos pendientes de las alocuciones presidenciales, estemos investigando qué hay en el mercado, qué soluciones hay. Estoy seguro que de esta saldremos adelante todos y podemos crear un mejor país. Estoy seguro. ¡Gracias! 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 Gracias.